Amados del Altísimo, bendiciones, el Ruach, el Espíritu Santo de Dios como fuego sobre tu vida y sobre toda tu familia. Vamos a declarar y seguir confesando su fuego poderoso, porque este es el tiempo del avivamiento de Dios sobre cada uno de nosotros. Hechos capítulo 2, versículo 2. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas llamas de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y sucederá que en estos días, en estos tiempos, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días, derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre y fuego y nubes de humo. El fuego del Espíritu Santo, el cual quiere bautizarnos a cada uno de nosotros, Trayendo un despertar nuevo, porque cuando Jesucristo se fue, él dijo que era necesario que él se fuera para que viniera el Espíritu Santo de él. Y él vino con unas llamas de fuego sobre cada uno de los que estaban reunidos en Pentecostés. Y derramó de su presencia del fuego. Se abrieron los ojos espirituales de aquellas personas que estaban allí reunidas. Empezaron a ver cosas nuevas y empezaron a hablar en diferentes lenguas. Lenguas celestiales, angelicales, donde el Espíritu Santo se manifiesta. Permite que el Espíritu de Dios se manifieste en tu vida y en tus hijos y en tu familia. Así que ora junto conmigo y dile, Espíritu Santo, yo anhelo tu fuego. Anhelo tu presencia. Más que todas las cosas, yo quiero ser bautizado en fuego, en el fuego de tu presencia. Bautízame, Espíritu de Dios. Bautiza a mis hijos, mi familia, mis descendencias. Sean bautizadas por tu fuego, por tu presencia. Trae un avivamiento poderoso sobre todo lo que soy. Espíritu de Dios, te entrego mi vida, mi corazón, mi mente. Todo lo que me has dado, mi nación, mi familia, la iglesia, declarando que tú, Espíritu Santo, eres el Señor de todo. Por eso te entrego todo en esta hora, bajo el fuego de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz miércoles.